Devolviendo la fe y la esperanza a aquellas personas que nos necesitan, venimos cambiando vidas a cientos de pacientes a través de la misión Milagro. Este hermoso programa social atiende los requerimientos de quienes padecen de enfermedades oftalmológicas, proporcionándoles calidad de vida a través de la salud visual. Gracias por ver el video.